Como lo hicimos nosotros aquí en Comodoro, a la gente le dijimos lo que queríamos hacer, lo estamos haciendo, con aciertos, con errores, con la humildad de reconocer cuando hay cosas para modificar o para mejorar, como lo que nos está haciendo hoy con el sistema de estacionamiento medido de la ciudad, que tiene algunos inconvenientes por haber apostado a crear nuestro propio sistema, hecho por comodorenses, y no seguir teniendo un sistema que venía de afuera, que venía de otra ciudad. Nos animamos a apostar a nuestra gente, nos animamos a apostar a los conocimientos de nuestros informáticos, de nuestra municipalidad, y obviamente tenemos errores que tenemos que mejorarnos y pedirle también a la sociedad que nos entienda, que nos disculpe por las molestias que se ocasionan al respecto, pero que venimos trabajando para poder optimizarlo como lo hicimos cuando nació este sistema de estacionamiento medido, que al principio tuvo inconvenientes y que hoy ya funciona muy bien.